Aquí empezando desde antes de las evacuaciones que hicieron, nos han tratado bien, nos han invertido en todo lo que iba a suceder. Bueno, yo les agradezco tanto a ustedes también, a Dios, porque a ustedes también yo sé que están en un esfuerzo. Pero también yo les agradezco al gobernador, vaya de que él se propuso y anduvo hasta allá mojándose. Y entonces yo les agradezco bastante, porque tal vez hubiéramos perdido algunas vidas. Pues yo les digo que es muy importante que los hayan sacado, los ayudaron bastante, los trataron bien en el momento que los evacuaron, los han tratado bien aquí, comida. La comida sí nos los ha faltado, refrigerios para todos, niños y adultos, todos. Eso sí, todos, nadie se tiene que quejar, nadie va a decir a mí no me dieron, porque el día que yo les doy, aquel día no me dieron, yo tengo como decirles, yo los repartí. Entonces, bueno, les digo yo, me gusta todo lo que han hecho, jugar con los niños, les digo yo muchos eventos para los niños, para uno de adultos, ¿verdad? Así uno se le termina un poco el estrés. Gracias al señor presidente, de verdad, porque Diosito los iluminó la mente para que votar por él y ponerlo pues al pie de nosotros, porque él es, como dicen, es una raíz que tenemos ahorita. Nosotros solo somos ramitas para él. Y entonces, es verdad, yo le agradezco, le doy gracias y espero que no lo vaya a olvidar, que así como se está portando, pues puede seguir siempre al frente de la Casa Presidencial, vea. ¡Gracias!